Monseñor Jorge Solorza nos visitó la comarca Las Tuñitas, con fines en la celebración del Divino Niño Jesús. Bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, amén. En su homilía, Monseñor nos explicó referente a las cosas externas donde se manifiesta el amor que hay en nosotros. Por Jesús. Y eso es lo importante. Ese es el centro del cristianismo. Es una cuestión de amor. O lo amas a Jesús o no lo amas. Y si lo amas, vemos qué le pasa a María Magdalena. Pudo ver a Jesús. Como se quedó ahí llorando, Jesús se le aparece y se encuentra con ella. Y le dice por qué está llorando. Ella pensaba que era el jardinero y Jesús le dice María, le dice su nombre. Y cuando le dice su nombre, lo reconoce. Ella le dice Maestro. Y entonces es importante tener amor porque tenemos algunos de nosotros, católicos, cristianos, que nunca nos hemos encontrado con Jesús resucitado. Nunca lo hemos visto. Y si no lo hemos visto, no tenemos esa experiencia de Cristo vencedor de la muerte. Es importante que estamos un poco pánicos todavía. Estamos incompletos. No somos verdaderamente cristianos. Y necesitamos ver a Jesús resucitado, encontrarnos con Él. Pero si no tenemos amor, nunca lo vamos a lograr. Magdalena logra encontrarse con Jesús resucitado porque tiene amor en su vida. A pesar de la condición física de la comunidad, la comarca Las Toñitas abarrotó la capilla ante esta celebración. Este pan y este vino que te presentamos ante tu alta. Es torrenta laboriosa que te consagramos en nuestro cantar. Este pan y este vino que vamos a consagrar. Es el alimento a diario que tú nos das. Niños, jóvenes y adultos recibieron el cuerpo de Cristo en esta celebración dedicada al Divino Niño. ¡Viva, viva, viva mi amor, viva mi amor! ¡Viva, viva mi amor! Viva, viva mis salvados, oh Jesús tiernecito, ejemplo de candor. ¡Oh, precioso hermanito, eres tú mi Señor! ¡Viva, viva Jesús mi amor! ¡Viva, viva mi Salvador! ¡Viva, viva Jesús mi amor! ¡Viva, viva mi Salvador! ¡Viva el mirar extasiado, tu infantil sonreír! ¡Oh, Jesús adorado, llames dulce morir! Con cámara de Axel Cruz, para Panorama Cristote Vélez, informó Guadalupe Urbina Mirabas. ¡Oh, verso! ¡No se velo! ¡HH! ¡Gracias!